Colocás un poco, Claudio. Yo vi Terceiro. 15 años. No sé, Creedence, Beatles, Led Zeppelin. Yo, Beto, en mi juventud tenía toda la colección de Yes. Bien, bien. ¿Y André? Sí, André. Con Chinche Ferro se ha subido a algún escenario con micrófono. No, no fui de la época de comprar vinilos, es decir, heredé los vinilos de mi hermana, tuve una hermana mayor, pero sí, por ejemplo... Vos sos de la época del magazine. Bueno, todos somos de la época de CD, parece. No, 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 Caset, 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 ¿te acordás? Nadie conoce el vinilo. Yo soy del pecado, la doble casetera, la doble casetera. ¿Tú me hizo el cuadro para estar acá? No lo repito. La doble casetera. La doble casetera que grababas y te grababas vos tu propia selección. Igual, me encantan los vinilos, insisto, todavía conservo, porque además tiene como un gustito medio romántico la cosa de poner el estilo de tema. ¿No conociste el crown doble casetera, Andrea? Sí, sí, tuve de esos. Ah, lo conociste. ¿Tú conociste el tocadisco Ranzer? El Wink of Fona, ahí teníamos en casa. El Wink of Fona, ahí teníamos en casa. Tenía el Grundy que en el libro, en ese libro, en ese libro, en grande, con cinta. No, el combinado era otra cosa. El titolino y tocadisco. Claro, este era tocadisco solo, y cuando el bracito estaba un poco liviano, se le ponía una moneda de 26 centavos y le ponía peso a la poca. La que te dije estuvo el de Club del Clan. Y hoy, primero que se grababa de la Argentina. Antonio Tormo y después Club del Clan. ¿Y qué vamos a usar? El primer vinilo que tuve yo fue el de Gaby Fofo y Mili, que ese sí era mío, pero ya en la adolescencia no. El de alta tensión tenía, ese que venía de todos los colores, ¿te acuerdas? Sí, verde, amarillo y azul. Bueno, Cristian Andrade. ¡Qué lindo!